A oscuras como la luz que brilla en el estómago, sacándolo todo como desde antaño, parece que se empeñan en una rifa, esto es sagrado, círculo entre discípulo y maestro, son huellas, reniegalo, no es una farsa, aquella pesada duda entre lo correcto, entre lo que quise y lo que tengo, la verdad fue una mentira, creer sin contrastar, el miedo con la realidad es virtual, ahagándolo, sin diálogo, me lo llevo todo, todo, dígame algo no basado en un hecho subjetivo, valorando lo benévolo maldicen algunos, cuando no me lo espere, inténtalo, cuando ya ha sido demasiado tarde, y unos necesitan más consuelo, pero se encuentran completamente solos, sigo el instinto, el sentimiento más puro, desnuda, sola frente a tus ojos, sola frente a tus ojos, sonría desconocidos, rodeados por las respuestas, cierra los secretos en el espacio, hoy me vuelvo a encontrar contigo en este nuevo plano, formando figuras con tu nombre, imaginando en el presente, como siempre, lo que pienso trae discursos, pocos son tan preparados para el desastre.